Música Tengo ganas de volver Quiero que no pueda hablar muy pronto Aunque sigue la gente trabajando y cuidando los animales María, la puerta está abierta ¿Entramos? ¿Me están esperando a mi papá? Va, que es un momento Todo bonito está todo Está empezando por aquí Ese no está todo Creo que la cocodrila ha vuelto a poner huevos Pero no sé cuándo nacerán Creo que es por el BBB ¿Tú sabes lo que es eso? Ni idea, pero aunque estén haciendo bichos sin conocimiento Bueno María, vamos a seguir Corre María, que viene la gente Ahí va a estar la revista de la acción que nos tenía preparados Ahí han estado las poys y las tortugas Pues sí, esta es la sorpresa que nos tenía preparada el acuario Vamos a ver lo que es Nos vamos a meter en un vídeo ¿Qué chulo está? ¿Qué irán a poner ahora? No lo sé No lo sé, pero nos vamos a enterar ahora mismo Vamos a escondernos, que viene gente Si nos pillan, nos van a pelar Es la sorpresa que nos tenían preparada ¿Qué será? Calle mira, que nos vamos a enterar ahora mismo Es un carimán ¡Qué chulo! Podríamos hacer una foto Vamos, ok, vamos a ver si vamos Pero chicos, ¿qué estáis aquí? Corre María, corre ¡Puede, lo están pillando! ¡Qué chulo! ¡Soy mi peoría! ¡Ay, voy! ¿Qué ganas tienen de venir? ¿Y nosotras de que vingan? Pero nos han chafado la sorpresa Educando para conservar la biodiversidad